Sé que has llegado A tus lugares más oscuros Llevan de encima la tristeza Preso de sombras del verdugo De la furia de nada poder hacer Espero la canción Que hay en tus labios Regresa de tu gris Que ya te extraño A veces el amor Nos hace llorar un poco No quiero verte huir Yo sé que hay algo poderoso A veces el amor Nos hace llorar un poco No quiero verte huir Yo sé que hay algo poderoso En lo que somos los dos Es que los pasos que dolieron vi Que dimos no se pueden deshacer Pero la vida Traerá mi voz Caminos que nos lleven a vencer Espero la canción Que hay en tus labios Regresa de tu gris Que ya te extraño Que ya te extraño A veces el amor Nos hace llorar un poco Nos hace llorar un poco No quiero verte huir Yo sé que hay algo poderoso En lo que somos los dos Por el mismo camino Lo que somos los dos Es viviendo el destino A veces el amor Nos hace llorar un poco No quiero verte huir A veces el amor Nos hace llorar un poco No quiero verte huir No quiero, no quiero, no A veces el amor Nos hace llorar un poco No quiero verte huir Yo sé que hay algo poderoso A veces el amor nos hace llorar un poco No quiero verte huir, yo sé que hay algo poderoso A veces el amor nos hace llorar un poco No quiero verte huir, yo sé que hay algo poderoso En lo que somos los dos Gracias por ver el video